hola amigos bienvenidos a pequeños tesoros de my stitcher mi nombre es inma y este es un canal dedicado al punto de cruz quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores dar las gracias a los que estáis ahí cada semana apoyando e invitar a los que todavía no os habéis suscrito a que lo hagáis y le deis a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo bien pues hoy os voy a compartir unas compritas que las hice en las tijeras mágicas y os cuento un poco para qué son esas compritas y bueno pues me llevo una sorpresa porque bueno pedí unas cajas de plástico que ahora las veremos y venían en una caja súper molona de una brujita con unas tijeras y esa me hizo mucha gracia y entonces pues es la cajita pues la guardaré porque como eran así cosas que tenían como un tamaño un poquito más grande pues guardé la caja bien nos vamos a ir ahora a otro sitio para para ver la caja un poquito mejor vamos bien va a ser un vídeo un poco movidito porque vamos a ver está esta caja después os voy a enseñar parte de lo que venía no dentro de la caja pero si venía en una caja súper grande aparte de esta bueno bueno pues vamos a abrir esta caja tan molona que tenemos aquí es súper chula y entonces pues viene con estas cajitas organizadoras de hilos que ahora le vamos a echar un vistazo y algunas telitas y alguna cosita más pero las vamos a ver ahora mejor en la mesa vamos otra vez a la mesa y vamos viendo las cositas bien como como sabéis pues tengo tenía yo esta colección de hilos amo que está estos que está estos no los tengo clasificado todavía pero estos de aquí ya están clasificados pues los 200 los 300 los 400 y así sucesivamente para embobinar y entonces para eso compré las compré 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 estas cajas organizadoras de hilos que yo tengo la colección de cxc las tengo en estas cajas entonces son unas cajas muy prácticas como veis ahí en la foto entonces mi tarea de verano pues será ir deshaciendo estos paquetitos que veis aquí porque claro a mí tenía así los hilos pues no a mí me gusta embobinarlos me gusta guardarlos y esto sería la copa para la colección de los hilos amo que son estos que estoy empezando a usar que son unos hilos de algodón de cien por cien algodón de el grosor el mismo que los dmc no es como los cxc que son más gorditos estos no son tan gorditos aquí por ejemplo pues están los 700 pues yo ya voy organizando esto embobinarlos todos es un es un gran trabajo entonces estas cajas ahora después os voy a llevar donde tengo la colección de los cxc y donde voy a colocar esta que es en mi estantería que es una estantería que tengo yo estupenda entonces si vemos os voy a enseñar la caja muchas las tendréis esta caja bueno antiguo yo de este tipo de cajas pues he comprado en muchos sitios porque esta marca hemline esta esta marca pues en un principio pues la empecé comprando en el corte inglés después hubo algunas veces que la compré en amazon esta marca hemline y entonces para mi gusto son las que mejor se adaptan porque están pensadas para ello las que mejor se adaptan a nuestras bobinas de punto de cruz y entonces pues esta caja pues ya digo que a mí me gusta mucho porque viene es muy cómodo luego como los compartimentos y después bueno pues te trae aquí que son 100 bobinas de de cartón y entonces viene pues con estos 100 cartoncitos para en nuestras bobinitas para realizar embobinarlo entonces esta es una tarea que tengo yo en mente para el mes de de agosto que es cuando esté de vacaciones porque ahora mismo ya digo que estoy súper súper ocupada no entonces pues de esta he comprado cinco cajas porque yo creo que la colección compre el completa pues más o menos pues ocupa eso unas cinco cajas si nos vamos vamos a ir a la estantería y os voy a enseñar cómo está la de cxc y cómo va a quedar está en ese sitio bien esta que veis aquí es mi colección de de cxc aquí hay uno que no es de este no es del tipo de los hemline y entonces pues se guardan un poquito peor aquí está la cxc y la y mi idea es que aquí en este hueco que hay aquí ya hay aquí 33 cajas contenedoras pues irán las otras dos y aquí pues tener los amo aquí arriba tendremos los cxc ordenados y aquí abajo los los amo en esta estantería bueno pues que al final tengo dedicada solamente a mis a mis cosas no y veis ahí pues parte de los kits de or forest las cajas pues que contienen un montón de cosas de punto de cruz avalorios tijeras hay esquemas y entonces pues tengo aquí voy a tener mis dos colecciones de hilos porque en él en él en la cajita de dmc la de madera es donde tengo los los dmc que es ésta esta que veis que veis ahí es la que contiene la colección de dmc bien comentaros que cuando yo tengo como tengo digamos hay tres colecciones de de hilos con la misma numeración pues yo tengo de dmc de cxt y de amo pues lo que hago que aquí le indico pues si es una de sé que es de dmc si es una es de amo y una c es un es cxc ya tan simple como es entonces pues cuando estoy para no mezclar los hilos y no liarme y tal pues siempre le pongo el número al huesito y le pongo la letra y así pues no no me lío otra de las cositas que compré fue esta cajita tan tan mona y compré esta cajita porque bueno pues soy la tonta de las de las cajitas y la cajita de metal muy pequeñita bueno pero podemos guardar nuestro de dar podemos guardar otra de las cosas que compré que fue este el enhebrador que se me había roto el que tenía y bueno pues para reponer el de clover para para mi gusto es el a ver se me rompió lo que es la cosa está de plástico pero bueno yo lo sigo utilizando pero para tener uno así de repuesto nuevecito pues también compré compré este enhebrador de clover que lo recomiendo porque es el que mejor me ha funcionado a mí hasta hasta ahora no qué más otra de las cosas que compré es fueron telas compré dos trozos de tela en mi este es uno que esta tela es son telas de pues si esta no sé si es de algodón 100% pues sí esta tela negra a ver la abro así para que veáis lo bonita que es es una tela y es un trozo bastante grande porque yo con mi idea de hacer cojines que sigo yo con mi idea del tema cojín que pues era para estos conjuntos para este y para este que tenía así como para la trasera no sea tú bordas esta parte no tu bordas tu tela negra y tal y para la parte de atrás pues mirad que que puede quedar un cojín pues súper chulo además eran unos tonos pues que iban mucho con estos dos kits de dmc que bueno que ya ya os los mostré en otro en otro vídeo que eran estos que vienen con a medio punto esto están hecho a medio punto y la verdad pues me me pareció que esta tela pues que combinaba muy bien con hacer la trasera de de los cojines no me parecía que quedaba que combinaba perfectamente con con los dos tanto con uno como con el otro y entonces pues compré un trozo de tela grande y bueno pues si sobraba tampoco pasa nada pues se tiene ahí como yo digo como como fondo de armario y la tela pues ya digo es de algodón pero así como con efecto bordado y me parece pues eso que quedaba muy bien combinaba muy bien pues con esta idea que yo tenía de de hacer los cojines esta tienda de las tijeras mágicas pues es verdad que tiene unas tiene unas telas muy muy bonitas muy bien de precio y si no recordáis no sé si lo recordáis y si no lo habéis visto pues yo os lo recomiendo es un vídeo que hice de un costurero donde un costurero de madera donde pues con cajones con distintos compartimentos la verdad bastante bastante chulo y entonces pues también era de las tijeras mágicas y vino muy pronto muy rápido muy bien de precio y además sin gastos de envío no y yo digo pues tiene muchas para las que hagáis password o hagáis como es costura creativa pues eso pues tiene muchas telas que estoy yo yo no es que haga costura creativa pero no sé por qué siempre que veo algún proyecto algo digo hay un cojín y tal entonces pues voy y compro la tela y todo lo que no sé cuándo lo voy a hacer porque como sabéis que siempre estoy súper liada con con todo pues no no sé cuándo 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 voy a hacer todo todo ese tema entonces pues ya veis aquí lo podéis ver que conjunto más mono que queda muy muy bien él la tela combina perfectamente con con la idea que tengo y y después otro otro proyecto uff este este la verdad es para pegarme porque no lo tengo hecho todavía es esta esta tela que esta tiene un tacto mucho más agradable que la que la otra es una tela diferente esta es popelín de katia esta es de la marca katia katia la de las lanas pues se ve que también tiene tiene tela y es un popelín que es súper súper agradable y diréis si está así con esas flores para qué bueno pues esa es para esta cosa que tengo yo aquí desde el año que te pongo un chimpún se me salen los siglos se me sale todo pues del año que está con chimpún algún siglo de estos esta cosa pues la terminaré y como tenía así como muchos colores diferentes y tal lo voy a doblar un poco y lo pongo por aquí así más o menos que se vean que se vayan viendo los colores pues esto era para la trasera de este súper cojín almohadón que quedaría encima de la cama súper bonito no tenemos esto tenemos esta parte con colores y como todo el borde iba así como en tono rositas había también marroncitos pues este popelín me gustó mucho para hacer lo que era la trasera de ese cojín almohadón o como queramos llamarlo porque es que es muy grande el cuadro en sí es muy 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 grande y me pareció pues que quedaría muy bonito con esta con esta tela entonces claro eso primero tengo que terminar esta cosa gigantesca que le di una chuchón el otro día pero ya me vino abajo y lo que me tengo entretener es en hacer todo el borde con las mariposas me tengo que entretener y hacerlo y una vez que ya lo tenga pues veis por ahí como combina más o menos todos todos los tonos que tiene como azulitos celestes amarillitos pues yo creo que combina bien con este proyecto tan coloreado y tan tan alegre pero como ya digo me tengo que arrancar con terminar lo que es en realidad ya lo que me queda es el borde de de fuera que a ver si si me animo bien pues eso como como veis pues esas han sido las las compritas de la tienda esta de las tijeras mágicas que es una mercería pues eso muy recomendable para comprar online y que está pues muy bien tiene unas cositas súper súper chulas y y aparte pues eso o sea no es que sean unas compras como muy muy grandes pero sí que viene también muy rápido y entonces pues es la típica mercería pues compra tus telites bueno tiene todo tiene agujas tiene hilos tiene todo y entonces pues te apañas con tu mercería yo digo que las telas que tiene son ideales y además viene todo súper súper rápido y tiene unos costureros también o sea tiene una sección de costureros súper 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 chulos que a mí pues la verdad que me gusta muchísimo tengo echado el ojo a a uno o dos que pero claro después dice tú bueno y qué hago yo con tanto costurero no ya es coleccionar por coleccionar no y ya digo que es una tienda vamos que esto no es tampoco colaboración ni nada lo digo digo lo mismo que dije con la casina roja no es colaboración ni nada porque bueno son tiendas donde yo compro y que me han dado un buen servicio como clienta y bueno pues por eso os lo os lo comento y bueno pues espero que os haya gustado lo que es la sorpresa que traía esa caja tan bueno no os mando a bueno se me olvidaba en esta semana hemos empezado el sal del verano del grupo de ima stitcher si no sabes lo que es pues te invito a que te pases por el grupo de facebook abajo en la cajita de descripción tienes el enlace al grupo de facebook y si quieres hacer el sal con nosotras pues bueno te puedes animar que lo tienes disponible en mi tienda de etsy y bueno toda la información la puedes encontrar como comento pues en el grupo de facebook y si no pues me preguntas a mí y yo te informo encantada bien pues nada eso os deseo que tengáis una semana de un feliz bordado que estéis bien que estéis a salvo os mando un besazo enorme desde aquí nos vemos la próxima semana amigos y 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